Hace 11 días que apenas se recoge la basura de estas calles de Sevilla. Desde que empezó la huelga indefinida en la empresa municipal de limpieza Lipasam, los contenedores se han llenado de cerca de 7.000 toneladas de residuos. Ante la falta de un acuerdo para que acabe la huelga, algunos vecinos han comenzado a quemar contenedores como protesta. Sí, sí, he visto, he visto además, es más, allí en la puerta de mi casa hay prendidos contenedores y ya hay un peligro también, hay un peligro porque prenden un contenedor y puede causar cualquier problema. Mientras tanto, los vecinos denuncian que no se están realizando los servicios mínimos de recogida de basura que estableció el ayuntamiento. Pasaron de largo para abajo otra vez, de largo, sin parar, separar nada, a coger una bolsa de basura, nada. O sea que aquí está esto y no ve cómo huele esto. Esto está en un plan que... y ya mismo tenemos las ratas por aquí. Desde el consistorio han cifrado los gastos ocasionados por los actos vandálicos en más de 100.000 euros, apuntando a 320 los contenedores quemados desde que empezará el paro técnico indefinido hace 11 días.